Hola, buenas tardes a todos. Soy, como sabéis, José Díaz Canseco, socio director de la consultora de Human Touch y profesor de esta Escuela de Negocios EAE. Bienvenidos un día más, una semana más, un mes más, al nuevo webinar que organiza el Servicio de Carreras Profesionales, un webinar de gestión del talento. Celebramos, como decía, un mes más de estos webinars. Sabéis que todos los años hacemos en torno a 10, 11 webinars. En esta ocasión nos toca el webinar acerca de las entrevistas. Aprovecho la ocasión para saludar a todas las personas que nos estáis viendo vía streaming en todos los países de los que tenemos ahora mismo retransmisión. Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Asia. Gracias a todos por estar con nosotros. En esta sesión, como decía, te daremos uno de los aspectos que más importancia tiene y que más importancia le dais cuando iniciamos un proceso de selección, que es la búsqueda de empleo y, en concreto, la entrevista. Contamos con la participación de Juan de Oces. Juan de Oces es el director de Recursos Humanos para Iberia de Viacom International Media Network. Hola, Juan. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme. Entre otras marcas, yo siempre hablo de MTV, pero entre otras marcas, Sebiacom es propietaria de MTV, Paramount Pictures, Comedy, Nickelodeon. Unas cuantas. Bueno, a todos nos suena, sobre todo MTV supongo, ¿no? Y a los que tenemos niños, Nickelodeon también. Bien, antes de comenzar el webinar, sabéis que habrá un turno de preguntas al final. Las puedes enviar a través de Twitter, a través de correo electrónico, a través de la plataforma. En concreto en Twitter, a través del hashtag AlmadillaEAEWebinar o a través del correo electrónico comunicación arroba onlinebsschool.com. Bien, comenzamos rápidamente. Como sabéis, siempre que hacemos el webinar, empezamos un poco haciendo una radiografía, ¿no?, para romper el hielo sobre cómo está el mercado laboral. Sabéis que hace poco salió la encuesta de población activa, veis un poco en el gráfico la evolución que ha tenido el desempleo en España en los últimos años. Y la lectura que podemos hacer anuales del 2013, según aparece en el gráfico, son datos oficiales de la EPA, es que el desempleo ha bajado. El desempleo ha bajado, pero entre el tercer y el cuarto trimestre del 2013 ha repuntado ligeramente, ¿vale? También por un efecto de que tenemos menor población activa. Vamos restando poco a poco y ahora, de alguna forma un poco más acelerada, población activa. Sea efecto desánimo, sea personas que no buscan el empleo activamente, sean personas que han salido de nuestro país. Y eso hace que estadísticamente ese 25,83 o algo así en el tercer trimestre del 2013 de la EPA ahora haya subido hasta el 26,3, aunque el desempleo haya bajado 8.000 personas, ¿vale? Sigue habiendo muchísimo desempleo, más de un 50% de desempleo joven y de primer empleo y más de un 50% de gente de larga duración, ¿vale? Como comento en muchas ocasiones, es importante que tengamos en cuenta lo que es la curva de Beverage, porque nos dice lo eficiente que es en el mercado. En situaciones y en coyunturas como la que estamos viendo ahora, pues se da la realidad, luego Juan nos lo comentará un poquito más detalladamente en su experiencia de Viacom, que es muy complicado encontrar determinadas posiciones. Nuestra compañía estamos buscando ahora tres posiciones y para una en concreto, pues nos estamos volviendo locos, porque la verdad, para determinadas posiciones que son muy atractivas en el mercado, que son muy específicas, es difícil. Por lo tanto, el mercado aún tiene que ser más eficiente en determinados casos. Fijaros una noticia que ha salido hace días en la página, en el portal Equipos y Talento. Dos de cada tres parados en España, duda de que vaya a encontrar empleo durante el presente año 2014. ¿Cómo segmentamos esto? Fijaros, en torno al 40% cree que todo va a seguir igual. Es una encuesta realizada entre gente que busca empleo a través del portal Trabajando.com. El 40% cree que todo va a seguir igual. El 18% cree que habrá un crecimiento importante y que aumentará los desafíos que hay en el mercado, laboral, económico. Un 25% que se reducirá al personal. Por lo tanto, ese comentario que hace en muchas ocasiones el gobierno de que estamos empezando a equilibrarnos en términos de empleo, lo vemos también en el siguiente gráfico, bueno, pues parece que es realista. Bien, perspectivas de futuro. En alguna ocasión hemos comentado que hasta hace tres o cuatro años España creaba empleo neto y a nivel masivo a partir de un crecimiento del PIB de en torno al 2,53%. Esto ha cambiado y ha cambiado radicalmente debido a la propia coyuntura económica, debido a que han bajado los costes laborales unitarios en España como en ningún otro país europeo, debido a la competitividad y eficiencia de las compañías españolas y debido también a la reforma laboral que ha atajado determinados elementos que hacía muchos años que había que tocar. Por lo tanto, ahora, según los expertos, podremos crear empleo neto a nivel masivo, insisto, no como se está creando, con 8.000 personas según la EPA, a nivel masivo en torno al 1,2% del crecimiento del PIB. Si os fijáis un poco en el gráfico, aquí aparece la parte superior derecha, son datos del FMI de hace ya un par de meses, sale el 0,73%. Se acaba de rectificar hace unos días al 0,9%. El gobierno dice que es posible que se supere el 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la EPA que va a salir el 23 de abril aproximadamente, del primer trimestre, vamos a ver cómo, esperamos, que poco a poco va a haber menos desempleo, se va a crear empleo neto. No a nivel masivo, pero esa cola de resultados se va a empezar a equilibrar y vamos a empezar a crear empleo. Masivamente, estamos en el último trimestre del 2014 y sobre todo del 2015. En torno al último trimestre del 2014 y principios del 2015, donde el crecimiento estará en torno al 1 aproximadamente, es cuando vamos a crear realmente empleo masivo y neto en España. Estas son las estadísticas que maneja el gobierno y el resto de administraciones europeas y españolas, y por supuesto esto se puede ver afectado con que vuelva a subir la prima de riesgo o otras cosas que pueden pasar al otro lado del globo, como lo que está pasando en Latinoamérica, en países como Venezuela. Bien, un dato importante, y vamos entrando ya en la parte de entrevistas, y es la importancia enorme que tiene el networking, lo hemos comentado en muchas ocasiones, a la hora de buscar empleo. Fijaros, según las estadísticas, y esto es un estudio de Universia y Trabajando.com, el 73% de los españoles, el 73%, si no más, diría yo que encuentra un primer empleo por la recomendación de un amigo, de un conocido, de personas de su entorno próximo. Eso quiere decir que además de eso, sabemos que el 80% de las ofertas de empleo no se publican en ningún sitio, solo un 20% de las ofertas son visibles, y son las que están en las redes sociales, en los portales de empleo, directamente en las bolsas de empleo de cada empresa, ese 80% es transparente. ¿Cómo llegamos a esas ofertas de empleo? A través de esta Relationships, a través de este networking, de nuestro círculo próximo o no, en el cual el boca a oreja hace que al final tiremos de la gente en un primer momento, si no lo encontramos es cuando publicamos las ofertas. Por lo tanto, primer consejo, potenciemos el networking. ¿Cuál es el problema de potenciar el networking? Que no es un on-off, es decir, no lo potencio hoy, Juan, y mañana tengo el retorno. No, no, se trata de trabajarlo a medio y largo plazo, de esa lluvia fina que dicen los ingleses, de trabajarlo muy mucho con mucha gente, empezar a sembrar para que en un tiempo X empecemos a recoger. Es decir, si hoy no buscas empleo, pero prevés buscarlo el año que viene, finales de este año, o dentro de dos o tres años, depende del sector en el que trabajes, empieza a generar networking ahora. A través de tu grupo o tu colectivo de conocidos en la universidad, en la escuela de negocios, en el trabajo, en las prácticas, en tu familia, realmente es importante y genera muchas oportunidades. Bien, como hace ya, no recuerdo cuando hicimos el webinar sobre el currículum, pero ya hace dos meses, tres, cuatro de Navidad, ¿verdad? Hemos metido alguno por el medio y he dicho, bueno, pues voy a meter un par de láminas para recordar. Como se la bajan, luego lo saben todos. Pero bueno, vamos a, porque yo también me despisto. Tipo foto. Primero, nuestra tarjeta de presentación y ofrece nuestra primera imagen profesional, como todos vosotros sabéis, debe estar estructurado, como decíamos, un reflejo de la personalidad, debe aportar información veraz y coherente. Y aquí la veracidad de la información y la coherencia de la información, y no en soporte papel o PDF, sino toda la información que hay sobre nosotros, redes sociales, el currículum de la escuela de negocios, el que envío en PDF, toda la información que hay, debe ser coherente entre sí. Tiene que ser de fácil lectura, es una herramienta de marketing. Tiene que ser sencillo, dame excusas para que me lo lea. Debe ser innovador y diferencial en la medida de lo posible. El patrón que más pesa, como sabéis, es vuestra profesión. Hay cosas que en el mundo de la comunicación se pueden hacer, que un financiero no puede hacer. Y uno de los humanos, pues bueno, estará ahí en el medio. Tampoco. El de marketing puede permitirse más creatividad. Las libertades. Es que ya hemos visto unos cuantos, ¿verdad? Logros y éxitos son importantes, siempre y cuando los podamos justificar. Y en esa conversación que ahora vamos a hablar, de la entrevista, pues, oye, veamos cómo pongo juego esa solución de problemas. Logros y solución de problemas es importante. Ese mix es muy importante. Primero, lo que más valor aporte. Algunos de vosotros, en las preguntas, quizás alguna otra persona lo pregunta, os dicen, oye, ¿qué pongo primero? ¿La experiencia o la formación? Si solo tienes formación, mucho potencial, pero no has capitalizado experiencia, pon tu formación, porque es a través de lo que aportas valor añadido. Si tienes experiencia, seguramente la empresa te va a contratar por la experiencia que aportas, complementada con la formación, pero por la experiencia que aportas. ¿Vale? Esas son las premisas. Orientado a tu target, no podemos tener un currículum genérico estándar y mandarlo a diestro y siniestro como churros. Tendremos una base curricular donde quito y pongo cosas y adapto, siempre diciendo la verdad, a la oferta, a la oportunidad que se ha presentado y que me interesa. ¿Vale? Mensaje claro, como decíamos, positivo y ameno. Y debe fomentar preguntas para la siguiente fase, que es la entrevista que vamos a ver. Por lo tanto, no podemos poner toda la información con excesivo detalle. ¿Vale? Debe ser más o menos esquemático, información completa, pero que genere inquietud e interés. Y al hilo de lo que tú decías de esquemático, interés sencillo y de fácil lectura, recordar que los responsables de selección de las empresas, desgraciadamente, no tienen mucho tiempo para leer un currículum. Es decir, el tiempo medio que se dedica a leer un currículum es muy poco. Es decir, hablamos de escasos minutos o segundos. Entonces, sí que es importante ser muy esquemático e ir a explicar los logros y experiencias fundamentales, como tú bien has dicho, y tratar de no poner información que no añada valor. Eso se puede dar, como tú bien decías, para una segunda fase, en la cual ya tienes una entrevista personal o telefónica con el responsable de selección en este caso. Eso es, perfecto. Veo que coincidimos. Sí, totalmente. La parte consultoría, la parte empresa coincide, de momento, de momento. Sí, yo creo que coincidimos más. Bien, pecados capitales. Y termino el resumen de currículum. Omitir, no veo muy bien, omitir información importante. O sea, aquella información que sí o sí me va a dar pistas del valor que puedes aportar en mi compañía, tiene que estar. Si no está, quizás no me voy a molestar en preguntártelo, en mandarte un correo, en llamarte. Currículum demasiado extenso, difícil de leer. Como muy bien decía Juan ahora, concreto, al grano, aportando valor, pero sencillo. Cuidado con la incoherencia, tanto de la información, como si es cronológico, si es funcional. Que haya orden, que haya estructura, que haya patrón. Porque da idea de que tu estructura mental también está, pues es estructural. Un exceso de detalle no aporta mucho. Elabar un currículum monótono o superficial o con un estándar predefinido, pues quizás me aporta demasiado, porque lo que quiero ver es un reflejo de tu personalidad. Ojo con esto. En ocasiones, pues nos asesoramos con expertos, con familiares, con gente que es perfecto, y nos hacen el currículum o nos dejamos influir en demasía por cómo ellos o ellas ven que hay que hacer el currículum. Cuando te sientes aquí delante y yo te vea, Juan, corréjeme si me equivoco, y no percibo lo mismo que pone en el currículum, se rompe la incoherencia. Por lo tanto, tengo que ver lo que percibo en el currículum cuando te veo en persona. Las fotos pueden ser diferentes. Eso sí, ahí puede haber variaciones, pero efectivamente esperas ver lo que dice el currículum, no esperas ver una persona completamente diferente a la que aparece en ese currículum. Si es una persona que presenta un currículum esquemático, bien organizado, no puedes encontrar una persona desorganizada o que no es capaz de sintetizar la información. O sea que es importante, como tú bien dices, que cada uno haga su propio currículum y exprese un poco de él en ese resumen. Por lo tanto, el currículum tiene que hacer uno y el currículum tiene que estar trabajado. Y ese trabajo se ve ahí detrás. Al final es el primer trabajo que presentas a esa compañía. Exceso de ayudas visuales, para el caso de currículos muy creativos, muy marketinianos, que es positivo, pero que no haya un exceso de ayudas visuales. Estas complejas, retorcidas, grandilocuentes, no aportan quizás demasiado. Datos falsos, por supuesto, descarte automático. Y, en el último lugar, pero muy importante, errores ortográficos, gramaticales, faltas de ortografía... Que aunque parezca imposible, se producen. Y mucho. Y se producen. Sí, hay que cuidar tanto la ortografía, por supuesto, como el formato, como el tipo de letra que utilizamos, el tamaño, si queremos subrayar algo, tener cuidado que vayan en el contexto. Es decir, yo creo que hay que cuidar, en definitiva, la forma del currículum. No solamente lo que estamos poniendo, sino la forma, también dice mucho de nosotros. Si es un currículum más redactado, un currículum con faltas de ortografía, o es un currículum que no da ningún tipo de sensación de orden, pues al final esperamos a ese tipo de candidato enfrente, con lo cual no procedemos a llamarlo. Muy bien. Más claro el agua. Pasamos a la parte de entrevistas, Juan. Hemos visto, en la otra ocasión, una primera fase de criba curricular, por eso vimos la parte del currículum, y luego pasamos a una fase 2, 3, 4, en la que, en una fase 2, vemos primeras entrevistas telefónicas, cada vez más, desde hace 10 años como mínimo, se hacen entrevistas telefónicas, que se pueden hacer por competencias que son evolutivas, es decir, en los primeros 5 o 10 segundos yo hago determinadas preguntas de descarte, si superas hago otras 3 o 4 preguntas, y bueno, así sé si voy a gastar 20 o 30 segundos, no un minuto, o 3 minutos, o 5. Por lo tanto, voy haciendo las killer questions a medida que tenemos esa conversación telefónica. Nadie te va a decir que te están haciendo una entrevista por competencias, ni que te están haciendo preguntas clave para saber si aún sigo al teléfono contigo, por lo tanto, interesado en tu perfil, y por lo tanto, dentro del proceso de selección. Pero tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pueden ser presenciales también, por supuesto, pero cada vez más se hacen telefónicas. En un segundo momento, entrevistas más de ajuste de prioridades, el perfil es dinámico, puede cambiar, tanto el consultor, como la empresa final, no tiene una foto nítida, clara, perfecta, absoluta, de qué persona quiere, y cómo viste, y cómo se peina. Lo que suele ocurrir en la gran mayoría de los casos. Lo que suele ocurrir en la gran mayoría de los casos, que las cosas son dinámicas y van evolucionando. Por lo tanto, a veces es necesario hacer determinadas llamadas, o determinadas entrevistas, para ajustar esas prioridades, redefinirlas y, por lo tanto, capturar esa información si en un primer momento no las hemos tenido. Entrevistas en profundidad, bien sean técnicas, bien sean en el fondo, ¿no? De, bueno, de a qué se dedica la persona, hasta qué punto puede desplegar su potencial aquí. Entrevistas por competencias. Y ya en una última fase, o fase 4, entrevistas finales. Tenemos a los 3, 5, 7 finalistas. Y, bueno, pues para decantarnos entre uno y otro. Son entrevistas más finas, más de detalle, más de pliegue, si queréis, y donde, en algunos casos, incluso se puede ver cuáles son las cartas, desde un punto de vista de negociación retributiva o salarial, por dónde apunta la persona, con qué estaría satisfecho o satisfecha, hasta qué punto le interesaría. Bien, empezamos un poco a tantear. La tónica dominante, sobre todo en posiciones en las que los que nos estáis viendo tenéis acceso por el tipo de formación que tenéis, que es posiciones de técnico cualificado, manager o middle management incluso, son posiciones en las que primero se decide la persona con la que cuento, con la que quiero contratar en mi compañía, y luego empezamos una fase de negociación. ¿Vale? Por tanto, realmente vais a negociar retributivamente, aunque hayáis marcado posiciones, pero vais a negociar cuando ya os han dicho que eres la persona. ¿Vale? Y empezamos la fase de negociación. Cosas a tener en cuenta. En primeras entrevistas, por ejemplo. Validamos el currículum, hemos dicho la coherencia. O sea, recibo tu currículum por el canal que fuera, me es atractivo, creo que es una persona que me puede encajar, pero necesito validar esa información. Bien, porque no pones la información del estilo o con el enfoque que nosotros necesitamos, no tienes por qué saberlo, o bien porque quiero ver realmente el ajuste de esa información que pones. Para conocer información que no hay en el currículum, porque no todo se publica en un perfil, y es interesante y necesario saber cosas que a veces no se pueden publicitar. Cosas a tener en cuenta. Cuatro puntos nada más. En siete segundos somos capaces, de forma inconsciente, de provocar, percibir, once impresiones sobre alguien. Es decir, en una entrevista presencial, durante siete segundos generamos once impresiones. Esto es una barbaridad. Cuidado, porque esas once impresiones, y todas las que vienen detrás, generarán un patrón, positivo o negativo. Es decir, la percepción que yo tengo de esa persona en los primeros segundos, los actores dicen que el primer minuto es oro. Condiciona a todo lo demás. ¿A favor o en contra? Bien, porque mira, es un tío majete, y eres extrovertido, y se puede hablar fácilmente, por lo tanto, se atacan temas con una profundidad que quizás que con otros candidatos no, o por el esquema mental que tengamos. Somos seres humanos y tenemos esquemas mentales. Dos personas en una negociación de treinta minutos, más de ochenta señales, para que os hagáis una idea. Dos tipos de señales no verbales. La autoridad y la empatía. Las personas que tenéis cierta responsabilidad o que optáis a posiciones de responsabilidad, y se pide en la experiencia haber tenido esa responsabilidad, es algo que el seleccionador, el director de recursos humanos, el headhunter, el seleccionador, huele cuando llegáis a la entrevista. Y lo digo casi literalmente. Es decir, una persona que ha tenido responsabilidad, que está acostumbrada a gestionar equipos pequeños o grandes, más diversos o más homogéneos, es un conjunto en cómo trabaja de autoridad y empatía. Es capaz de generar empatía a los demás, pero tiene la autoridad, y eso es algo que se lleva puesto, que no se debe utilizar, como bien sabes Juan, pero vemos eso. Y somos capaces de enviar las señales correctas que dice que yo tengo autoridad, pero que sé generar empatía. La diferencia entre un jefe y un líder. Eso lo tenemos que ver en posiciones de responsabilidad. Si no se ve, algo no es coherente. A este punto, y perdona que te interrumpa, es interesante entender que una entrevista de selección es una situación de presión, una situación de tensión, en la cual, como se muestra el candidato, es como se va a mostrar posiblemente durante una negociación importante, una situación compleja con el equipo, una decisión de negocio complicada. Es decir, que como tú bien decías, los responsables de recursos humanos, headhunters, consultores, son capaces de ver, en función de cómo esta persona afrenta la entrevista de selección, si es capaz de afrontar estas otras situaciones importantes para el puesto de trabajo. Eso es. Generalmente, una persona, un entrevistador profesional, una persona que está acostumbrada a hacer selección, sabrá ganaros la confianza, cosa que es positiva, cuidado, para que os quitéis esa coraza fruto de la presión que decía Juan. Es lo mejor. Yo siempre digo que la mejor entrevista es una conversación. Hay dos tipos de entrevistas. La entrevista que se convierte en una conversación y que el entrevistador lleva a ese campo, y las conocidas, que no soy muy partidario de ellas, entrevistas de tensión, en la cual el entrevistador genera todo contrario a ese ambiente para ver cómo relaciona a la persona. Yo soy más partidario de la primera entrevista porque puedes extraer más fácilmente la información que necesitas del candidato. Totalmente de acuerdo. Y además, en la primera entrevista, la entrevista donde generamos empatía y somos más extrovertidos, tenemos la posibilidad de leer la información que no es verbal y en la segunda no, porque esa tensión genera una imagen que queremos proyectar. Te vas al guión que traes predefinido, te vas a dar respuestas estándar, con lo cual no da la información que la persona que está enfrente necesita, lo cual significa automáticamente que no tienes evidencias para decir si esa persona es apta o no para el puesto. Pero no tienes menos información. Y automáticamente no continúas en el proceso de selección. Eso es. ¿Qué tipo de comunicación no verbal? Decíamos en ocasiones, los que habéis asistido a clase, que hasta el 73% de la comunicación es no verbal. Es decir, de todo lo que estáis percibiendo a través de la pantalla de vuestro ordenador o portátil ahora, solo el 30%, aproximadamente, el 28%, el 27%, de lo que entendéis sale por nuestra boca. El 70% de la información que estáis recibiendo es cómo movemos las manos, la pose que tenemos, cómo gesticulamos, la comunicación postural, gestual que todos conocemos. Eso es clave para hacer una buena entrevista, para causar buena impresión, para generar cierta notoriedad. Y tenemos que dominar ese lenguaje, porque el entrevistador lo domina. Tenemos que dominarlo en nuestro beneficio. Premisas importantes a la hora de hacer una entrevista. Primero, la primera, perdón, conocer. Conocer el proceso y conocer la empresa. Conocer qué tipo de entrevista se va a hacer. No te lo van a decir, pero hombre, si te están preguntando por hechos del pasado, hablo telefónicamente o hablo en directo, en persona, por hechos del pasado, cómo hiciste en determinadas situaciones, con relo resolviste determinados problemas, estamos haciendo una entrevista por incidentes críticos, esto es por competencias. Quiero saber cómo te comportaste en aquella situación, porque eso será un reflejo muy cercano de cómo te vas a comportar en situaciones parecidas en el futuro, en mi compañía. Eso es una entrevista por competencias. ¿Quién va a hacer la selección? No es lo mismo que el proceso de selección lo haga una consultora, a que lo haga la empresa final. La empresa final tiene todos los datos. Llegado el momento, si encantas, después del técnico de Recursos Humanos, te puede ver el responsable y directamente el director de Recursos Humanos, en el mismo día, vamos a decir. Quizás una empresa de consultoría no tiene tanta información, porque no la disponga, o bien porque la compañía considera que no es oportuno. Incluso podemos hablar del tipo de relación que tiene la consultora con la empresa de selección, con la empresa final. No es lo mismo que Juan contrate una consultora para hacer un proceso de selección donde hay unos honorarios y se te paga, a que contrate con tres consultoras con una relación win-win al resultado y si me mandas candidatos y son buenos y cojo el tuyo, pues te pago. Esto, segundo, genera una enorme infidelidad en la relación proveedor-cliente. De ellos, no del candidato. Pero eso impacta en la relación del candidato. Porque al final el candidato se ve afectado a través de la consultora. Es decir, el tiempo que dedica la consultora al candidato no es el mismo que dedicaría si fuese su cliente, en este caso, fuesen ellos un coproveedor del cliente. Eso es. Seguramente, la relación que una empresa de selección que sabe que le va a contratar sí o sí la empresa es más estrecha, hay una mayor cercanía e incluso su influencia en la toma de decisiones de quién va a ser seleccionado sea mayor. Es mayor. Como es obvio. Si la selección no se la está haciendo, la entrevista no se la está haciendo directamente en la empresa final, la toma de decisiones está en ese edificio. No sé si es la persona con la que hablo, la siguiente o la de mañana, pero está en ese edificio. Eso es importante. También debemos conocer la cultura de la compañía y las personas clave. Y eso cada vez es más importante. O sea, saber cuáles son los valores de la compañía, cuál es la cultura, cuál es la personalidad de esa compañía. Es importante. Me diréis, ¿cómo hacemos eso? Hay una enorme cantidad de información en Internet, en la página corporativa, en la memoria, en la memoria de sostenibilidad si se hace, en portales de empleo que la compañía tenga dedicados. Hay tanta información. Buscando empleados, antiguos empleados que puedas conocer a través de tus redes sociales, directamente en tu networking diario. Yo creo que hay multitud de fuentes para entender qué tipo de cultura sigue esa compañía. Y una cosa importante y aunque parezca increíble y diréis, bueno, esto no es real, no es real. Yo siempre digo que la entrevista es cosa de dos. Es decir, el candidato tiene que también escoger la empresa porque aunque parezca una empresa maravillosa y preciosa, si no, sus valores no encajan con los tuyos, su cultura no encaja con la tuya, antes o después no te vas a sentir a gusto allí. Completamente de acuerdo. Es difícil decirlo ahora con esta tasa de paro que hemos estado hablando y con las dificultades que existen en el mercado laboral, pero yo creo que siempre es mejor invertir a largo plazo y quizás a veces esperar un poco más una oportunidad que sea realmente interesante a tomar el primer tren que aparece. Aunque sé que en determinadas circunstancias no hay elección. Sí, sí, totalmente de acuerdo porque además los valores que tenemos son los que tenemos. Muchos de nosotros quizás no sabemos todos los valores que tenemos, una fase de análisis personal, pero mis valores son los que son y no los voy a cambiar, salvo que haya un hecho significativo en mi vida. No tengo que ver si mis valores y mi forma de entender el trabajo, la vida, encajan con los de la compañía. Si encajan, perfecto, como dice Juan, yo también selecciono a la compañía y eso, fijaros lo que os voy a decir, pero de forma muy civilina lo tiene que percibir la empresa. Es decir, un candidato que le dé igual la posición, la empresa, que tira todo, que... Sí, dice multinacional, ¿quién es una multinacional? Bueno, multinacionales hay muchas y diferentes culturas dentro de la multinacional, el puesto, bueno, ¿qué tipo de diario algo te gusta? Ese tipo de preguntas hay que saberlas, hay que llevarlas preparadas, hay que haberlas pensado, ¿no? Hay que haberlas pensado para decirlo. Muchas veces esto nos llevará a probablemente no continuar dentro de un proceso de selección, pero eso para mí es un fracaso, es una victoria porque al final estás invirtiendo en tu futuro. Y bueno, puede que no encajes en ese proceso, pero lo tengo en cuenta para otro. Sí, efectivamente. Si al final convencemos a la empresa como personas, con los valores que tenemos, hay un encaje cultural y demás, quizás para esta posición no puede ser, pero te puedo tener en cuenta para otra posición, sobre todo si has causado impulsión, notoriedad, si te veo una persona de referencia al nivel de profesional que nos movamos. Yo aquí, un ejemplo de mi anterior compañía, a una chica la llevamos a entrevistar para seis puestos diferentes porque la primera entrevista cansó tan buena impresión que efectivamente no encajaba técnicamente en ese puesto, pero hasta que no encontramos un puesto para ella no paramos. Es decir, seis entrevistas, seis departamentos diferentes y al final entró a formar parte del equipo porque efectivamente es lo que tú dices, su cultura, su actitud, sus competencias encajan perfectamente con la de las compañías. Es cierto que no encajaban con ninguno de los cinco primeros puestos que teníamos en cinco diferentes departamentos, pero finalmente encajó y bueno, de hecho, creo que sigue trabajando en mi anterior compañía. O sea, que cada vez más se selecciona a la persona y no tanto al profesional. En mi caso y en el caso de las compañías donde yo he trabajado, sí. Eso es muy importante. Otra cosa que tenemos que saber de la empresa son los planes de futuro. Es decir, qué pretende hacer la compañía para ese puesto, qué personas había en ese puesto, sobre todo si ocupamos puestos de cierta responsabilidad, saber los precedentes. ¿Qué ocurrió con ellos? Es importante, ¿no? Si nos lo quieren contar, ¿no? De alguna forma nos tenemos que enterar. Por lo tanto, gestionar nuestras expectativas, ¿eh? Entrevista tradicional, por competencias, y qué le interesa al seleccionador saber de ti. Ponte en su lugar. ¿Quién hace la selección? Como decíamos, proceso interno, externo, win-win, quién toma las decisiones, la capacidad de influencia que tiene la persona. Hombre, los que nos estáis viendo que estáis en procesos de selección a través de Headhunters, a determinadas posiciones de responsabilidad o ni empiezan los Headhunters a trabajar, pues Hunter vale lo que vale por su ojo clínico fino, vamos a decir, en ese matching, ¿no? De encaje de la persona y la compañía y la cultura y con quién vas a trabajar y a quién vas a reportar. Cada vez es más importante no solamente el research que hacen estos Headhunters, sino como tú bien dices, el conocimiento que ellos tienen de la propia compañía. Eso es. El mercado, el conocimiento del mercado se da por hecho en, bueno, pues a un nivel o a otro, el research que van a hacer dentro del mercado se da por hecho, es la diferencia de la marca, el conocimiento que tiene de la compañía y la capacidad de poner candidatos a disposición de la compañía que realmente encajan con esa cultura. Ahí es donde está la diferenciación desde mi punto de vista entre un Headhunter y otro. Sí, sí, desde mi lado estoy completamente de acuerdo y yo añadiría además que precisamente por ese conocimiento y por esa relación que tiene el Headhunter o el research con el contacto de la compañía su capacidad de influencia es mayor. Por supuesto, cuanto más tiempo lleve trabajando con la compañía en concreto, mayor sea su capacidad de influencia sobre el director de recursos humanos, el director del departamento o incluso muchas cosas del director general. Y eso me lleva a otra cosa que yo como candidato tengo que conseguir que la persona que me entrevista si sé que tiene capacidad de influencia de alguna forma sea mi sponsor para esa posición o para otras. Ojo, no estamos hablando de enchufismo ni amiguismo ni nada de eso. Lo que significa es que si un Headhunter o un seleccionador en general ve a 20 personas seguramente haya 3 o 4 que le gustan mucho porque tiene un perfil muy atractivo. Ojalá te contrate la compañía. Por lo tanto, cuando ese seleccionador, ese Headhunter habla con el director de recursos humanos hombre, él no va a querer decantarse o ya no va a querer decantarse pero al final... Cuando hay cierta confianza se decanta. No digas eso, Juan. Cuando hay cierta confianza se decanta. Es cierto. Cuando hay cierta confianza en el Headhunter empresa se decanta. Se decanta en muchas ocasiones claramente. Tengo en la cabeza un par de ejemplos en los últimos meses se decanta claramente y es más no solamente se decanta sino que en el caso de que ese proceso de selección no siga adelante por la razón que sea hace un gran esfuerzo por tratar de introducirte en otros procesos de selección y normalmente teniendo en cuenta al menos al nivel de Headhunter con el que esté acostumbrado a trabajar que lo consigue. Es decir, si logras que un Headhunter confíe en ti piense que tu perfil profesional es interesante y te esponsorice como tú bien decías no nada Miquelmo ni estuprimos sino esponsorizarte las posibilidades de éxito son muy altas. Muy, muy altas. Al final te conviertes en un producto para ese Headhunter. Y a él le interesa como seleccionador como Headhunter mover su producto porque sabe que es bueno y por lo tanto va a tener éxito en el cliente siempre que tenga sentido por supuesto y haya encaje al cliente el que vaya a trabajar. Por lo tanto te conviertes en su producto. Es muy interesante lo que dice Juan. Además de eso recordar y pongo aquí una imagen muy significativa que no se sabe todo de un proceso de selección. Fijaros que yo creo que ni se ve estoy mirando a la pantalla y la Luna casi no se ve ese puntito en la parte superior de la izquierda. Bueno pues la Luna es lo que sabéis de vosotros como profesionales lo que podéis hacer lo que sabéis del proceso de selección es decir lo que yo sé. La Tierra que veis ahí en azul muy bonita es lo que yo sé que no sé. O sea yo sé que hay cosas que no sé del proceso de selección de la compañía de la marcha de la compañía de mí como profesional. Pero la parte más grande es la que ni siquiera me imagino que no sé. Por lo tanto hay tantas cosas que no sabemos de los procesos de selección y de las entrevistas que un consejo a ver si me da la razón Juan es que no os fustiguéis con los procesos de selección. Intentar ser excelentes en cada tarea que hacéis hacer buenos currículums adaptados a la oferta con una buena oferta propuesta de valor perdón hacer buenas entrevistas hacer buen seguimiento y si cada una de las cosas que hacéis las hacéis bien y salís de la reunión de la entrevista con la sensación de que habéis dado lo mejor de vosotros mismos pero no os vuelven a llamar o no sois la persona finalista quizás es que hay otros condicionantes que no tenéis por qué saber que hacen que no seas la persona. Sabes que sabes muy bien que hacemos procesos a veces que duran meses porque no conseguimos que encontrar a la gente años algunos también pero bueno vamos a meses y cuando tienes a tu panel de tres cuatro finalistas tienes claro te estás empezando a decantar entra una persona en juego que viene no sé dónde y que cambia y se lleva al bacalao porque es la persona ideal viene recomendado de una persona de garantía se ajusta perfectamente tiene se ha dado un giro en la idea que se tenía el perfil profesional el negocio ha cambiado y se buscaban competencias diferentes eso es ahí efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo hay tantas cosas que no se saben que lo más importante es la preparación del proceso eso es el asumirlo con tranquilidad con serenidad y una cosa importante que yo creo que no hemos remarcado es el autoanálisis es decir antes de enfrentar una entrevista de selección creo que es importante analizarse a uno mismo saber qué he hecho cómo lo he hecho cuándo lo he hecho y más importante quién soy y qué quiero como profesional porque si voy a una entrevista sin saberlo vas a ir a reducir y eso es tan importante como lo que lo que has hecho tener las ideas claras da tranquilidad ahora de hablar da tranquilidad ahora de expresarse y da serenidad a la persona que tienes enfrente realizando la entrevista o sea que autoanálisis hay que trabajarse a uno mismo mi potencial mis puntos fuertes mis áreas que todos tenemos por supuesto áreas de mejora enfocarse a lo que la compañía le puede interesar lo que yo puedo aportar lo que puedo aportar lo que puedo aportar lo que he añadido lo que sé que hago bien disfruto haciendo y luego estar tranquilos y pueden pasar cosas que hacen que a pesar de que en esa última entrevista pues el director o el director de recursos humanos me ha dicho que eres la persona y lo tengo claro y te llamaremos la semana que viene si finalmente no te llaman no es que te hayan engañado es que quizás ha ocurrido algo no ha habido nada extraño no ha habido ningún comportamiento probablemente durante la entrevista que les haya hecho cambiar de opinión ni cuando saliste te pongas a pensar que hiciste mal porque probablemente en la mayoría de los casos no hiciste nada eso es y los tiempos pues bueno desde dentro de la compañía no se ven desde fuera cuando uno busca empleo y demás hay que entender esa parte no tiene nada con el perfil de candidato y el perfil de empresa para manejar los tiempos nada que ver ¿verdad? bien bueno es buen signo si el entrevistado se te da su teléfono sí yo creo que te ha pasado en algunas ocasiones desde los dos lados de la mesa y a mí también y si te dan su teléfono es porque no le importa que te llamen efectivamente y si no le importa que te llamen úsalo bien es decir llama pero no el día siguiente úsalo bien un tiempo y recoge ese guante de la confianza que han depositado en ti o sea esas son pistas interesantes segunda premisa ser y parecerlo hablamos de perfil y hablamos de actitud no hay que ser profesional perdón hay que ser profesional pero también hay que parecer un profesional ¿vale? cuando estamos hablando dentro de las compañías y queremos promocionar a alguien los de recursos humanos que somos malísimos siempre decimos cuando parezcas tal o cuando hagas tal te promociono y todos se nos quedan cada tonto y decimos coño si ya lo soy ¿para qué? es decir tienes que comportarte como ¿verdad? tienes que comportarte como tienes que hacer como tienes que parecer no solamente vale ser hay que parecerlo y hay que actuar como es decir si tienes una fuerza de responsabilidad y un liderazgo dentro de una compañía hay que manifestarlo porque al final eso es lo que la compañía quiere de ti más cosas demuestra tus habilidades profesionales estamos hablando de la entrevista lo más habitual con una frecuencia lo digo de forma experiencial no está medido pero yo diría que el 99,99% cuando le preguntas a alguien cómo es como profesional la gente te dice las habilidades que tiene no te las demuestra ¿cuál sirve de algo que un candidato te diga yo soy un liderazgo supino y tengo una capacidad de tomar decisiones abromadora? no absolutamente para nada porque todos hablamos bien creo de nosotros mismos incluso nuestra familia también habla bien de nosotros a veces hay que demostrarlo ¿cómo lo demostramos? prácticamente con ejemplos con ejemplos de situaciones pasadas donde tomé decisiones donde solucioné errores eso es una entrevista y ejemplos reales es más porque en muchas ocasiones la gente me pregunta me dice amigos compañeros ¿y qué digo cuando me pregunten esto? eso solamente lo puedes saber tú es decir si te preguntan una situación concreta tienes que buscar una situación ya sea profesional personal si no encuentras la profesional o académica que responda a esa pregunta yo creo que todos podemos encontrar una respuesta para cada una de esas preguntas una será más relevante y otras lo serán menos pero lo importante es como decíamos antes ser veral es decir una información veral y no tratar de maquillar situaciones que no has vivido porque el entrevistador que tienes enfrente aunque no lo parezca tiene mucha experiencia tiene toda la razón es más yo diría que eso es un polo importante de descarte ¿por qué? los argumentos que tenemos que tener cuando hablamos de mi experiencia de las habilidades que tengo porque he hecho esta cosa esta otra tome decisiones soluciones no sé qué con los ejemplos vivenciales que yo pongo tienen que tener carga de profundidad es decir lo has vivido has pasado por ahí cuando una persona ha pasado por ahí lo más lejano en el tiempo pues tiene menos detalle ya lo sabemos pero puede dar riqueza a la argumentación es decir mejor que tú o que las personas que estuvisteis en ese sarao no lo conoce nadie por lo tanto cuidado con por supuesto mentir pero también exagerar hacer un exceso de venta dar datos que no son 100% realistas o hablar de temas y trabajos de compañías multinacionales que son confidenciales o incluso temas que son conocidos y precisamente porque son conocidos pues hombre la persona que te pregunta puede tener su propio criterio de la información que hay en el mercado ¿vale? o sea tener mucho cuidado con esto y lo más importante si habláis de logros si habláis de experiencias no vale no me acuerdo no me sale es decir si hablas de eso si das el ejemplo tienes que poder explicarlo en una conversación con todo el detalle que se requiera es posible que el seleccionador que el entrevistador recoja ese ejemplo y tengáis una conversación iba a decir de una hora pero podría decir de cinco con mucho detalle en torno a ese tema yo no querría saber mucho más después de chequeadas otras cosas ¿vale? porque al final con ese eje central que es ese ejemplo de esa situación vas tocando muchos temas vas tocando muchas habilidades vas tocando mucho perfil ¿vale? eso es lo ideal tenemos que tener la posibilidad de explicarlo evidentemente se nos puede olvidar una cifra una fecha obviamente ¿vale? pero se nota si realmente hemos vivido esa situación ¿vale? y por supuesto vender marca personal no se trata de crearse un personaje como ponemos un poco por aquí sino que los demás perciban nuestro valor diferencial cada profesional tiene una marca tiene un valor tiene un perfil tiene un pincel diferente aunque haya hecho el mismo trabajo exactamente que es bastante difícil tú lo sabes en las mismas compañías en los mismos periodos o épocas de madurez de esa función o lo que sea cada uno tenemos peculiaridades que nos hacen diferentes si yo las conozco y conozco las de la compañía y ahí hay encaje ponlas en valor eso es tu marca personal cómo explicas las cosas cómo tienes una relación con los demás cómo tomas las decisiones cómo lo dieras equipo si es que tienes equipo eso es marca personal ese es tu estilo y dentro de este comentario tenemos que saber que determinadas compañías y más en el mundo de recursos humanos pues encajan con unos u otros estilos de toma de decisiones o de gestión de personas o no o de enfoque comercial o de enfoque comercial más agresivo eso es eso es hay tendencias tenéis que tenerlo en cuenta y es suavizarla o potenciarla en función del tipo de compañía al que te dirijas sin llegar a volvemos a lo mismo exagerarla o reducirlas al mínimo simplemente bueno pues atenuarlas o potenciarlas en función de la compañía a veces un exceso de venta lo que hace es que canibalicemos la entrevista que tenemos que tener en cuenta que siempre gestiona y lleva la persona que tenemos delante si la persona que tenemos delante es un profesional te dará todo el espacio posible para que tú hables porque lo que tienes que hacer es hablar tú efectivamente ¿vale? cosa que no siempre sucede sí pero lo que tienes que hacer es hablar tú como profesional y la otra persona escuchar y hacer las preguntas pertinentes pero la entrevista la lleva el profesional el entrevistador el seleccionador el consultor ¿vale? sobre todo las compañías quieren determinadas habilidades aquí pongo algunas de algunos informes este es de Michael Page y podríamos utilizar tres o cuatro diferentes ¿qué buscan los directivos? sobre todo los directivos buscan cada vez más gente con habilidades de liderazgo y no hace falta que sean directivos para tener habilidades de liderazgo que solucionen problemas y que tomen decisiones estos son los tres grandes focos que damos por hecho que trabajan en equipo pero si desglosamos un poquito esto podemos ver visión de futuro y hablo de cualquier tipo de puesto en general visión de futuro proactividad iniciativa negociación comunicación que a veces relativamente más usual yo en los últimos tiempos lo oigo mucho el directivo el manager el profesional que dice bueno es que yo me dedico a y no sé comunicar yo no sé ponerme delante de 30 personas de la compañía no estamos hablando de dar una charla de NAE y explicarles y transmitirles algo es que para determinados niveles de responsabilidad eso va ahí dentro y es un must debéis tenerlo debéis desarrollarlo tanto si no está desarrollado hay que hacerlo y la parte de comunicación perdón que te interrumpa creo que es muy importante también saber adaptar el mensaje al interlocutor que tienes enfrente es decir esa es una habilidad que aunque parezca obvia la gran mayoría de los profesionales no es capaz de hacer mantiene un discurso el financiero numérico y tiene enfrente al director de recursos humanos que no es tan potente en ese área y sigue manteniendo el mismo discurso lo que consigue con eso es no impactar entonces yo creo que nosotros vosotros como profesionales tenéis que adaptar el discurso de interlocutor que tengáis enfrente para vender para crear para convencer para cualquier ámbito dentro de la empresa y por supuesto la entrevista también en definitiva habilidades de comunicación capacidad de gestión por supuesto networking como hemos hablado al principio y coaching cuidado nadie pide que seáis un coach certificado certificado por la pero sí que tengáis habilidades cercanas si no dices lo contrario a la disciplina de coach es decir que sepáis entrenar al equipo que sepáis desarrollar a las personas de vuestro equipo o compañeros si no tenéis equipo de alguna forma influyendo de alguna forma y no todo el mundo se desarrolla de la misma forma cada persona tiene esferas a desarrollar tiene diferentes recorridos tiene diferentes velocidades hay cosas que le sirven que a otros no la gestión de personas es diferente y en definitiva se pide a una persona con cierta responsabilidad que esas habilidades de coach del equipo se tengan más o menos desarrolladas ¿cómo hablar de mis debilidades? de mis éxitos más o menos está claro de mis fracasos que pueden ser fracasos pueden ser áreas de mejora pueden ser piedras en el camino pues a veces también hay que hablar yo no las voy a sacar seguramente pero la persona que tengo enfrente pues a lo mejor me pregunta hay que tener una cosa muy clara y que es que todos nos equivocamos de hecho desgraciadamente las culturas latinas como la nuestra pues no tienen muy aceptado eso del fracaso y del error y tal pero las culturas anglosajonas tú que has trabajado en compañías en UK las culturas americanas no es que lo tengan arreglado es que lo llevan en su ADN es algo de los que se orgullecen al final he cometido estos errores y a partir de ahí estoy gracias a eso estoy aquí es más en muchas compañías te preguntan cuáles han sido los errores los fracasos del último periodo del último año se potencia el fracaso controlado vamos a decir porque es una fuente de aprendizaje mayor que el éxito en muchos casos yo creo que sí yo creo que también por lo tanto lo importante del fracaso no es el fracaso en sí sino cómo hemos sido capaz de levantarnos y aprender de ello y esa lectura es muy interesante independientemente de la pregunta tal y como esté formulada por el entrevistador por lo tanto evalúate como decía antes Juan conoce tus áreas de mejora tus fracasos tienes que dar la interpretación adecuada prepara tus respuestas sé breve no como el leñazo que yo estoy metiendo hoy sé breve sé honesto primero contigo mismo y luego con los demás las cosas salen mal y salen mal y luego pide feedback a tus amigos a tu pareja a gente de confianza a mí es que el espejo no me gusta pero poner delante un amigo y tener un café con él o con ella y explicarle algo como se lo explicarías a la empresa pues sirve mucho porque lo que te tenga que decir tu amigo te lo va a decir ¿vale? al final respuesta tiene que estar perdón al final de tu respuesta perdona plantea una pregunta al entrevistador ¿vale? es una de las formas de gestionar el éxito de la situación hay varias formas hay gente que utiliza el modelo sandwich ¿no? vendo un éxito vendo el fracaso y vendo el éxito bien está muy manido ya pero el trasladar la carga de la prueba como dicen los juristas al entrevistador es decir yo hablo de mi vamos a decir fracaso lo vendo he aprendido de ello y te pregunto oye Juan ¿y qué te parece? oye ¿tú crees que esto enfocado así? porque me ha traído es decir generas compromiso con la otra persona y la otra persona intenta generar compromiso y pasa a la siguiente pregunta capítulo cerrado está superado hemos aprendido bien también ponte en el lugar del entrevistador voy a sacar todo por aquí hasta ahí ponte en el lugar del entrevistador claro no es lo mismo que la selección la entrevista estamos hablando de entrevistas siempre la sala del hunter o la consulta de selección recursos humanos el responsable técnico el director general o bien a través de contactos personales estén o no dentro de la compañía ¿por qué? porque cada uno de ellos que lo que quieres encontrar en el candidato que más se ajusta no el ideal acordaros el que más se ajusta a esa circunstancia la compañía tiene objetivos diferentes objetivos no quiero llamarlo íntimos pero objetivos de segundo orden un headhunter una consultora lo que busca es precisión en el perfil que le requiere su cliente por lo tanto tiene que haber un fit importante un encaje importante entre lo que el cliente me pide y las personas que presento porque si no no me vas a volver a contratar más como empresa de selección aquí tenemos que potenciar para convertirlos en aliados la química personal la relación como decíamos antes el networking recursos humanos dentro de la propia empresa lo que busca es un puesto a largo plazo y que encaje con esa cultura corporativa importante que hemos dicho antes por lo tanto el diálogo es importante y el generar empatía y ver que es una persona con la que puede funcionar es tremendamente importante no es baladi luego tendríamos el responsable técnico que lo que quiere es el puesto ya ya o sea quiere velocidad quiere cúbremelo la semana que viene estará ya trabajando quiero química o sea garantízame que el tío o la tía que venga va a tener química conmigo incluso a veces se va a llevar bien conmigo cosa que eso es y que me van a dar resultados el mes que viene efectivamente y eso no siempre es posible generalmente no suele ser posible no es posible por lo tanto cuando yo hablo con el responsable técnico porque hago una segunda entrevista con él tengo que buscar estas áreas de interés común desde un punto de vista técnico de gestión de producto de conocimiento del sector potenciando muchas veces el haber tenido misma formación haber acudido al mismo centro de estudios tener intereses comunes ya no hablamos de una formación común o de un centro académico común hablamos de intereses comunes jóvenes efectivamente ya sea deporte ya sea informática ya sea blog efectivamente todo eso genera habitualmente y no debería de pedarlo pero voy a hacer en el manager o en el responsable técnico una empatía que tiene gran parte del peso en su toma de decisión que no es la misma que la de recursos humanos del director general que veo que viene a continuación pero en su caso sí con lo cual haciendo esto Canez es un aliado sí, sí, sí y además él no es un profesional de la selección efectivamente aunque se haya formado internamente pero bueno no acaba siendo un profesional y por eso en muchas ocasiones además del perfil técnico hace hincapié en esa parte de empatía que tú bien dices eso es luego tenemos y voy rápido el director general como decíamos el director general busca encaje busca estrategia y valores y busca largo plazo y fijaros que debemos preguntar por el perfil del siguiente es decir cuál es la persona que está por arriba por abajo cuáles son mis pares mis compañeros cómo puede evolucionar la función visión de futuro perspectiva de futuro es lo que le interesa al director general estrategia en definitiva y los contactos personales ojo que nos están ayudando tenemos que hacerle sentir eso que nos están ayudando ¿cómo hacemos esto? con el feedback si resulta que yo le mando un currículum de una persona que conozco y se lo envío a Juan porque creo que es buena haciendo no sé qué pues lo que yo le voy a pedir a esa persona es que me dé feedback cuando se ha reunido con el director de recursos humanos y que han hablado ¿por qué? porque yo pongo en relación a dos personas que conozco que tengo confianza me juego mi prestigio tanto quiero feedback y eso es importante para generar sintonía ¿vale? no me voy a parar mucho en las entrevistas por valores ahora salvo casos contados y sobre todo del mundo anglosajón pues en España no se están haciendo mucho son tremendamente importantes ¿vale? son muy importantes se pueden hacer de varias formas y lo que miran lo que pretendemos es hacer ese encaje en valores hay muchas compañías que en el pasado quizás ahora en el presente no lo están haciendo tanto pero primero hacen una entrevista por valores lo que decíamos de buscar a la persona los valores van a ser siempre los mismos y luego un encaje profesional si la persona me encaja me encaja el profesional las compañías americanas en muchos casos no buscan a un director de marketing buscan a un profesional que hoy como es experto en marketing puede ocupar esa función pero quizás dentro de 5 años de hecho lo potencian va a ser el director comercial o de recursos humanos o incluso el director general porque buscan el perfil personal esa dimensión y ese potencial que hay ahí hay varias maneras pues observando las interacciones del candidato que poseen determinados valores ser claro explicando y transmitiendo la cultura y los valores de la compañía no es fácil incluso hay gente que se autodescarta si a mí me dibuja muy bien cuáles son los valores y la cultura de la compañía y no me veo no te voy a decir que me descuelgo pero se nota yo suelo hacer una descripción de los valores de la compañía porque bueno siempre he trabajado en compañía americana y es una parte como tú bien dices muy importante al final de la entrevista suelo hacer una descripción de los valores de la compañía y hay candidatos que efectivamente no se descartan pero la comunicación no verbal que transmiten y las respuestas que dan sí que le llevan un poco en esa línea se percibe se nota yo siempre digo si tú como candidatos lo notas la persona que hay delante que es un experto lo nota bien tercera y última premisa coherencia lo hemos dicho al principio Juan cuando hablamos repasamos el currículum coherencia de la información de lo que hay en el currículum y de lo que yo digo brevedad seguridad foco en lo importante por favor en la evolución en los puntos fuertes en cuantificar los éxitos en la carrera profesional yo siempre digo y los que me conocen saben que soy muy pesado en esto que la carrera profesional es una carrera de fondo no hay que llegar primero sino que hay que saber llegar a largo plazo y eso significa mantenerse y eso significa que a veces hay que renunciar a éxitos el éxito es algo muy personal como sabéis a corto plazo por esos éxitos a largo plazo de carrera profesional por lo tanto la evolución es importante los saltos haber estudiado siete másters y cada uno de su padre y su madre no aportan gran cosa salvo que tienes como hobby estudiar másters que tienes dinero claro y tiempo y tiempo por lo tanto pregúntate por qué soy yo la persona adecuada qué fortalezas tengo qué puntos quiero destacar argumenta los retos del futuro que te planteas como profesional los logros del pasado es importante y luego la parte de porque se nos está acabando un poco el tiempo y quiero ir más rápido la parte de la actitud y la motivación es importantísima para mí es lo más importante perfecto yo siempre digo Juan a ver si estás de acuerdo conmigo que si hay la actitud del compromiso adecuado el resto se puede solucionar estoy totalmente de acuerdo porque al final habilidades técnicas aptitud excepto determinados puestos que no son la gran mayoría que se ofertan en el mercado pues gracias a Dios la gran mayoría de España la tenemos y creo que es importante la actitud y la motivación sin esas dos cosas todas las habilidades toda la formación toda la inteligencia que se tenga no sirve para nada nuestras abuelas decían que hace más y que quiere que el que puede esto era lo que llamaban compromiso hace tiempo y es muy cierto especialmente en momentos de dificultades económicas como tenemos a nivel mundial se revelan o se destapan estas faltas de motivación y de actitud más que nunca con lo cual el valor diferenciador para mí de un buen profesional aparte de todas las competencias que hemos dicho y aparte de la formación es esto y volvemos a lo mismo parece sencillo parece obvio pero de verdad que yo que me enfrento en el día a día con muchas situaciones de este tipo no lo es no lo es tú igual o sea que sabes de lo que estamos hablando no es tampoco es fácil presentarse a sí mismo sobre todo pues en la entrevista con un headhunter pues ahí se te pone un headhunter delante determinado de headhunter pues ya te impone por el hecho de quien pueda ser y me pregunta oye Juan oye José coméntame ¿no me iban a hacer preguntas? explícame sobre ti esa presentación que vamos a hacer esos tres minutos cuatro minutos dos minutos tiene que ser un resumen de valor añadido de todo lo que podemos aportar enrollarse no ser sincero no estar seguro de lo que estoy diciendo que en ocasiones lo tengo poco preparado es decir que eres quien no eres lo que hablamos antes contar cosas que no son exageradas o no son del todo ciertas eso crea muy mala impresión eso es y transmitir que yo también hago una entrevista y yo también hago una selección de la empresa y al final yo creo que lo que tenemos que tener en la cabeza es oye yo soy un profesional está buscando un proyecto estoy desempleado estoy en una compañía lo que sea y estamos aquí para ver cómo continúa esto si no nos gustamos si no tiene sentido si no estoy en el sitio adecuado no pasa nada voy a otro sitio ¿vale? lo tenemos que tener en la cabeza es cierto que la gente que está desempleada de larga duración que tiene problemas económicos pues esto es fácil decirlo desde aquí pero pero luego es más complicado hacerlo ¿vale? hay que ser sincero ser breve es importante y luego hacerte a ti mismo y hacerle a la persona preguntas de interés nada peor en el cierre de una entrevista cuando la persona que te entrevista dice bueno si me quieres comentar algo no, no, lo tengo todo claro oye pregunta algo a mí me encanta que me pregunten a mí me gusta una, dos, tres, cuatro preguntas y puedes hablar sobre la compañía puedes hablar sobre los valores de la misma sobre el puesto al final se nota el interés si volvemos a la actitud y a la motivación eso demuestra interés y tiene que ser sincero es decir si no existe de manera sincera de lo que damos de manera artificial no tiene ningún sentido y la persona que está enfrente otra vez lo va a detectar no porque sean mejores que tú sino porque tienes más experiencia haciendo entrevistas que tú es más si no se ha no ha habido química que no siempre se da y si se da y si se da es ideal pero si no ha habido ese compromiso esa empatía esa química digamos como queramos es tu última oportunidad de generar con un exceso de interés con detonando denotando perdón que conoces muy bien la compañía o del mismo aspecto que quizás ha salido en prensa alguna novedad oye simplemente con cómo se pregunta y viendo que realmente te interesa especialmente ese puesto en esa compañía puede generar ese compromiso o esa empatía que quizás no se ha generado durante la entrevista por lo que fuera quizás la persona la tenía muy 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 estructurada y no ha dado pie a eso también somos personas y hay que saber quién tenemos por delante pecados capitales de la entrevista en este caso improvisar fundamental la reflexión y preparar la entrevista previamente no saber escuchar cuidado o sea nosotros somos los protagonistas tenemos que hablar perfecto pero tenemos que saber escuchar y hay poca gente que sepa escuchar Juan ¿verdad? o sea cuando una persona sabe escuchar de verdad el que habla lo nota lo nota totalmente ¿a que sí? es difícil ¿eh? ¿sabe escuchar? no hace lo que llamamos un monólogo super expuesto suelto mi rollo me preguntas suelto mi rollo me preguntas o sea hilar una conversación es lo importante generar credibilidad cuidado con el descontrol del tiempo que decíamos la comunicación no verbal que comentábamos antes un poco para recapitular y controla tus miedos ¿eh? cuidado porque el miedo a estoy en tres procesos y uno tiene que salir el miedo a si no consigo empleo en dos meses tres no sé qué voy a hacer el miedo a seguro que me va a ver que no tengo experiencia no me van a cualquier cosa cuanto más información mejor cuanta más planificación mayor seguridad en uno mismo yo tenía un jefe cuando trabajaba en Generali el mejor jefe que he tenido y no era o sea trabajamos en recursos humanos obviamente pero era comercial y se había reciclado y tal y decía cuando no sepas qué hacer planifica planifica y planifica pues eso planifica planifica y planifica prepara posibles preguntas y respuestas ensaya trabaja fortalezas a las de mejora y aporta una imagen profesional de solidez de coherencia de pack de cluster me gusta mucho la palabra cluster es decir soy un profesional y se nota que soy un profesional de esto y no de otra cosa ¿verdad? bien para terminar perspectivas de mejora de empleo vamos a hablar un poco más en positivo ahora el año pasado de que va a mejorar un 52% perdón en el 2012 había una perspectiva para el 2013 del 52% de la percepción empresarial hablamos de percepción empresarial el año 2013 para el 2014 en el que estamos del 86% es decir un 86% de las empresas encuestadas creen que van a generar más negocio que el año anterior y un 45% cree que de alguna forma y en algún momento durante el año va a ampliar plantilla por lo tanto son puras percepciones y opiniones de empresarios pero son tremendamente importantes los puestos más buscados según ADECO 2014 vamos a ver el puesto más buscado especialista de producto control financiero la parte de producto financiero comercial tecnológico como en otros años está está muy presente especialista SEO-SEM senior account manager ingeniero comercial administrador de sistemas de virtualización diseñador senior textil llama la atención porque el sector de retail ha sufrido mucho en los últimos años pero internacionalmente está teniendo mucho empuje y en España pues hombre con las compañías que tenemos no lo estamos haciendo mal esa innovación en modelos en diseños es importante el key account manager de logística y el programador de Java los más cotizados los tres primeros el marketing asset el analista de cartera de riesgos crediticios como no y el key account manager pero de nuevas tecnologías estarían en ese pool de los tres de los tres simplemente una mención interesante también online marketing manager estoy de acuerdo no lo veo el cuarto el cuarto online marketing manager estoy totalmente de acuerdo por el sector en el que os dedicáis sí por el sector del que vengo que es el gran consumo es un puesto que realmente está muy cotizado y que normalmente solicita un profesional que viene del marketing offline y que se ha reciclado que se ha formado y hay que tener experiencia en marketing online porque está muy poco desarrollado se habla en el mercado con digamos mucha suficiencia de marketing online y hay pocos profesionales que realmente sepan trabajar en ese sector es un puesto bastante cotizado y bastante interesante para todo tipo de compañías especialmente compañías de consumo o compañías que tienen un servicio concreto que venden no sabía si nos fijamos un poco en el patrón así un poco a bote pronto Juan yo lo que veo es que hay muchas funciones que tienen que ver con la tecnología pero sobre todo que como estudios que dicen que hasta 2020 de aquí a 2020 sobre todo lo que se va a potenciar y lo que las empresas quieren es talento queda implícito en todo lo que llevamos de conversación y de otros webinars e innovación y eso se ve también en los perfiles más demandados y que y que están más cotizados es decir son posiciones algunas pelín tradicionales pero que de alguna forma se reciclan y se van como esta posición no como la posición de que hablabas antes de account manager de nuevas tecnologías son posiciones tradicionales pero que efectivamente se reciclan y tienden hacia un ámbito más tecnológico creo que sí que es así por lo tanto si queréis buscar empleo independientemente de lo que os dediquéis polarizados en innovación y en desarrollar vuestro propio talento porque encontraréis hueco para terminar hace poco salió la prensa 100 empresas que en España van a crear empleo dicen o se han comprometido con el gobierno en crear 32.000 impuestos de trabajo durante el año 2014 estables y bueno se ha hecho un pantallazo pues tenemos desde Inditex Primark Ikea Carrefour DIA Lidl Altran Antolin Leoport de cima Ford con los nuevos modelos por supuesto Everest McDonald's bueno hay un poco de todo esto es una muestra no son las 100 pero creemos que va a haber empleo creemos que va a haber empleo Juan yo quería preguntarte vamos fuera de tiempo pero hombre 5 minutos le vamos a pedir a Juan por favor igual no necesito tanto pues 15 minutos que nos expliques que veo que coincides con la visión que estamos dando a los alumnos y a los que nos están viendo aquí pero como hacéis el proceso de selección en Viacom cuáles son los hechos diferenciales que buscáis cuando hacéis selección en general sin centros en nada en público si yo creo que si te parece descuento un poco el proceso de selección y que buscamos nosotros tenemos un proceso de selección sencillo sabéis que hay muchísimas herramientas en el mercado hay muchísimos tipos de procesos de selección y cada empresa o cada compañía utiliza el que cree más adecuado al funcionamiento y a los perfiles que busca en nuestro caso normalmente enfocamos una primera entrevista telefónica en la cual nos centramos fundamentalmente en dos cosas entender la experiencia profesional del candidato brevemente y testar el nivel de inglés en una compañía como Viacom el nivel de inglés es fundamental es decir necesitamos gente que sea lo más cercano posible a bilingüe hacemos determinadas excepciones gente que luego se va desarrollando dentro de la empresa estabilidad idiomática pero idealmente testamos estas dos cosas en la primera entrevista a partir de aquellos candidatos que responden positivamente al perfil que estamos buscando pasan a una entrevista personal con el área de recursos humanos con el área en este caso yo dirijo yo soy un fiel creyente de las entrevistas por competencia para mí es la herramienta más eficaz que existe y siento decir esto porque habrá mucha gente que confía más en test en casos prácticos en entrevistas técnicas yo pues soy un apasionado de entrevistas por competencia entonces tanto la primera entrevista con en este caso con la persona el técnico de recursos humanos como la segunda entrevista con el manager tienen digamos 70-80% del tiempo enfocado a competencial y un 30-20-30% enfocado a la parte más técnica a partir de ahí lógicamente tenemos que tener claro pues idealmente en nuestro caso un pool de 2-3 finalistas que normalmente y dependiendo el nivel de la posición se entrevistan con la dirección de recursos humanos con el director general o con el director del área a la cual va destinado este puesto ¿al director general le gusta ver más o menos a todas las personas? no a todas las personas pero sí que a partir de cierto nivel a mí me gusta involucrarle me gusta mucho involucrarle y en muchas ocasiones somos verlos juntos intentamos también abreviar el proceso lo máximo posible uniendo entrevistas en el mismo día para evitar que los candidatos tengan que venir de manera repetida a nuestras oficinas suele ser un proceso que en el tiempo se dilata por el número de personas involucradas y por las agendas que se manejan pero bueno es un proceso relativamente sencillo en la última entrevista con el director general director de departamento director de recursos humanos pongo ahí barras en muchas ocasiones también aplicamos lo que es un caso práctico puede ser una presentación puede ser un un caso de negocio que se envía previamente o que se desarrolla durante la entrevista con el objetivo de ver no solamente la parte técnica sino determinadas competencias en un ámbito bueno pues más adecuado y real efectivamente con preguntas etcétera muy bien ese es un poco el proceso de selección me decías a nivel de competencias cuáles son las más importantes si quieres pues realmente coinciden con muchas de las que tú has dicho pero para mí la actitud y la motivación es lo primero en el caso de Viacom trabajo en equipo se da por hecho liderazgo muy importante cada uno a su nivel es decir no nos obsesionemos con parecer que somos todos directivos porque somos todos los managers cada uno en el momento de la vida en el que se encuentra tiene un perfil profesional determinado por la experiencia por la formación etcétera pero sí que el liderazgo creo que puede estar independientemente de ese nivel organización es importante creo que la manera en la que uno se organiza marca mucho la manera en la que uno trabaja las eficiencias que le crea y cómo al final se reacciona con los demás es algo que en este caso quizás más personal que de la compañía no pero por la cadena de valor que tenéis de programas productos y tal yo creo que el número de departamentos que involucra es decir el trabajo en equipo y el estructurar muy bien ese trabajo ese trabajo teniendo en cuenta los deadlines el número de personas que participan en un proceso por ejemplo de emisión de un programa es fundamental y tenía apuntado aquí la flexibilidad la flexibilidad entendida como la capacidad de adaptación es decir una cosa muy importante fundamentalmente ahora y insisto ahora en estos momentos de crisis económica o dificultad económica es la capacidad de adaptación porque las compañías se reestructuran las compañías se reorganizan y ser una persona capaz de adaptarte a otros puestos a otras posiciones a otros entornos a otros países tu valor como profesional crece exponencialmente entonces para mí es una parte muy muy importante el perfil profesional yo creo que la adaptación es clave en los tiempos que nos han tocado jugar y en una compañía como la vuestra que tiene iba a decir leer las tendencias tiene que crear las tendencias efectivamente con leerlas vamos con un gran retraso pues tienes que saber adaptarte pues a nuevos valores nuevas formas de ver la tele de consumir productos nuevos clientes nuevos televidentes nuevas tendencias es decir no podemos quedarnos allá hablaba con una profesional de recursos humanos que me decía que mis hijos están todo el día con el móvil es que van con los amigos escuchando música por la calle es decir tenemos que estar abiertos a esas tendencias entenderlas y respetarlas porque al final eso marca lo que la persona que tiene enfrente está demandando en un sector como la televisión y el entretenimiento en el cual bueno pues la velocidad es fundamental entonces la adaptación al cambio importantísimo para tener valor como profesional ahora pasando un poco a negocio supongo que muchos de los que están aquí dirán bueno pues MTV ahora ha pasado se ha salido de la TTT y se ha metido en Canal Plus esto es muy positivo para la compañía porque genera menos estrés hemos comentado si genera estrés de negocio quiero decir efectivamente genera pues un entorno diferente genera un entorno positivo y sobre todo provoca una seguridad de que la marca va a continuar en España claro uno de nuestros grandes miedos asegurar la continuidad de la marca asegurar el crecimiento potenciar la creatividad dirigirnos al al público con digamos el tiempo y el apoyo que nos da en este caso Canal Plus para crear productos que añadan valor a nuestro a nuestro público y a la gente que nos sigue MTV como canal tenemos otros muchos pero estamos hablando en este caso de MTV como canal es un canal que crea tendencias que lleva creando tendencias muchísimos años y que para seguir creando tiene que tener un entorno de continuidad y seguridad en este caso de la mano de Canal Plus perfecto si quitas un poco de presión al equipo y haces que fluya esa creatividad esa innovación y demás muy bien yo no tengo nada más que decir Juan yo tampoco pues vamos a por las preguntas perfecto vamos a por las preguntas vale ahora una red de Facebook y entrevista muy bien él me dice la pregunta y yo la repito para que la oigan en sus casas perfecto vale la primera nos la hace Ismael desde Twitter Ismael desde Twitter muchas gracias Ismael dispara la imagen es una entrevista vía Skype muchas veces desde casa cuando no está en el trabajo ¿cómo se valora? nos pregunta Ismael que cómo se valora la imagen vía Skype por ejemplo cuando estás desde casa y demás ¿cómo se valora esto por parte del entrevistador? pues yo tengo bastante experiencia realizando entrevistas por Skype al final como tú me comentabas vengo de un entorno multinacional y trabajo en diferentes países y bueno pues afortunadamente tenemos la tecnología que nos permite conocer a los candidatos estemos en el lugar del mundo que estemos a nivel de imagen pues yo apuesto pues igual que cuando tenemos una entrevista personal crear un entorno de tranquilidad un entorno visual limpio cuidar lógicamente la imagen quitarse la bata de casa efectivamente aunque se puede mantener el pantalón simplemente es verdad te puedes quitar la chaqueta pero bueno por lo menos un poco de profesional style ¿no? sí yo creo que no sé tú qué opinas pero al final es mantener los estándares de una entrevista personal y cuidar mucho el entorno al igual que la entrevista telefónica estar en un sitio tranquilo en el que no haya ruidos que nadie puede interrumpirte etcétera a veces sucede pues oye que te llamo me llamas y estoy en el coche o con el niño o estoy cuidado es mejor desplazar esa entrevista de tres o cuatro minutos adentro de diez adentro de media hora te llamo yo llámame por favor que hacer una entrevista con interrupciones sin comodidad sin tranquilidad eso es muy importante no hay nada que resulte más frustrante para un entrevistador que tratar de hacer una entrevista y no poder hacerla porque bueno los medios técnicos fallan porque hay ruidos porque el entrevistado está con familia amigos en un bar es mucho mejor como bien decías tú y todo el mundo lo entiende efectivamente lo entiende y le parece perfecto es decir lo más natural del mundo es posponer esa entrevista telefónica al momento más adecuado y no tiene que ser porque la situación sea incómoda sino simplemente te pilla de imprevisto estás saliendo de casa a dar una vuelta y te pilla en un momento de imprevisto mucho mejor aplazarla que hacerla en un momento no conveniente creo que Ismael le hemos dado una respuesta completa si una respuesta Randall nos pregunta en el video un amigo de este si estamos en el extranjero ¿cómo convertir ese punto negativo de una entrevista telefónica en positivo? uno nos pregunta que si estamos en el extranjero tenemos ofertas en extranjero ¿cómo convertimos ese punto negativo? de estar haciendo una entrevista por Skype o telefónica en positivo yo es que no le veo negatividad de Randall porque al final en el caso que sea una entrevista para tu país pues al final lleva el mismo proceso la entrevista telefónica es algo muy habitual independientemente de que el puesto de teléfono sea en tu ciudad o en otra diferente con lo cual no tendría por qué repito lo mismo es decir no estamos repitiendo en este caso si es un idioma diferente al tuyo razón de más para aplazar la entrevista y tener más tranquilidad a la hora de hacerla pero más allá de eso yo no se me ocurre más que si si es una entrevista vía Skype además del entorno que bien ha comentado Juan pues hombre no te bajes ninguna película para que vaya más fluido efectivamente los dispositivos que estén utilizando el wifi en ese momento pues tenerlo a pagar salvo eso no se me ocurre nada más es decir los problemas de la red son los de la red no son tuyos más preguntas vale había bastante de este tema vamos al currículum no te he dicho que hemos tenido ayer teníamos más de 500 inscritos que éxito siempre lo digo al principio y hoy no lo he dicho entiendo que es por ti porque a menos no lo conoce nadie no no yo he dicho a todo el mundo que por favor vale pues vamos al currículum al currículum vamos ahora ya Marcos gracias es bueno incluir que en el currículum que se está cursando un máster pero todavía sin terminar ¿cómo percibes esta información de seleccionación? ¿cómo se puede incluirlo en la carta de presentación? vale esta si no te importa la contesto yo nos pregunta nos pregunta Marcos que si está cursando un máster pero no ha terminado si es positivo incluirlo en el currículum cómo afrontamos este tema cómo se percibe evidentemente si es un currículum que completa tu formación como profesional yo siempre digo que para hacer un máster primero hay que tener experiencia poca o mucha pero experiencia en función de qué tipo de máster ¿qué puedes poner? pues puedes poner que lo estoy cursando o que termina en tal fecha pues no hay nada de negativo todo lo contrario si estás trabajando pues denota que quieres avanzar desarrollarte y aprender constantemente si estás desempleado pues que estás invirtiendo en ti mismo no hay nada más positivo ni mensaje más claro no sé qué opinas Juan totalmente de acuerdo nada que decir al final es bueno comentar en el currículum lo que estás haciendo que siempre es positivo es decir la formación siempre es positiva siempre es positivo más Ana muy bien Ana pregunta dice que está en un proceso de selección y quiere saber con quién se debe hablar para negociar el salario si con recursos humanos o con marketing entiendo que ella es del mundo de marketing ¿vale? tú o yo como tú quieras empieza tú empieza tú y yo y yo hombre vamos a ver el proceso de selección lo lleva recursos humanos ¿vale? y aquí hay dos variantes puede ser que la compañía pues una compañía sea grande o pequeña que no tenga los procesos de remuneración de retribución muy estructurados y por lo tanto al final es un mix de mucho de sentido común entre recursos humanos y la propia línea en este caso marketing si tiene los procesos estructurados como puede ser el caso de Viacom evidentemente la política retributiva marca unas pautas de las cuales muy 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 excepcionalmente pero muy excepcionalmente se puede salir muy 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 pero muy 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 por lo tanto recursos humanos es la persona es el canal con el cual hay que negociar estos tipos de aspectos si generamos empatía en la persona de marketing porque nos hemos entrevistado y queremos comentar el tema para saber por dónde va pues por supuesto pero recordar que Ana recuerda que hasta que no te digan que eres la persona adecuada y que te integras en la compañía generalmente no vamos a empezar a negociar el salario ¿vale? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo si el proceso Ana en el que estás en una compañía que tiene estructurados procesos de recursos humanos como bien decía José son los interlocutores de recursos humanos quienes llegado el momento llegado el momento claro tendrán la oportunidad de hablar contigo y negociar ese salario aprovecho para comentaros que en las últimas semanas hemos escrito un libro sobre negociación salarial en las organizaciones desde el punto de vista del empleado que sacaremos en próximas semanas a través de la escuela y de Harvard de Eusto especial directivos ya os diremos como os lo podéis descargar y demás y que os va a dar pautas en 60 páginas o algo así para negociar salario bien si estáis en un proceso de selección bien si estáis dentro de la compañía también ahora en esta coyuntura ¿vale? en la medida de lo posible lo colgaremos capítulo a capítulo en el blog pero también crearemos un espacio que ya está creado para que os podáis descargar el ebook completo ¿vale? las próximas semanas a través de la escuela os lo dirán perdona el me parece muy interesante porque desde mi experiencia y probablemente desde la tuya la gran mayoría de candidatos tienen dificultades ahora de negociar y toman una postura que en ocasiones le crea dificultades a la hora de afrontar la contratación final entonces yo creo que puede ser muy interesante y de gran ayuda para la gente que tiene poca experiencia que somos la gran mayoría negociando nuestros propios salarios en una entrevista de trabajo Ana continuaba con preguntar a la mesa venga Ana tú dispará para eso estamos Ana nos pregunta si negociamos durante el proceso cuando te elijan Ana cuando te elijan cuando te llamen porque te llamarán o te mandaron un correo y te digan Ana eres la persona que creemos que mejor va a funcionar con nosotros vente mañana pasado mañana y seguimos avanzando ese es el momento ¿vale? vas a empezar a negociar la parte hard de la relación ya la sabrás o sabrás si tienes un contrato indefinido si lo estándar ya lo sabes pero no sabrás dentro de esa horquilla seguramente pues cuánto o qué variable o qué panel de objetivos o más el detalle es tu momento de negociar si hay que esperar desde mi punto de vista como bien digas José es recursos humanos habitualmente quien marca el momento en el que se habla de ello normalmente la gran mayoría de los casos al final del proceso de selección en algunos casos cuando estamos tratando con un perfil que entendemos que es más senior de lo que estamos buscando quizás se puede tratar en una primera fase pero recordad y es muy importante no sacar el tema hasta que lo saque la empresa que te está entrevistando es cierto lo que dice Juan que en determinadas ocasiones de perfiles de lo que llamamos middle management incluso de directivos no no y por supuesto directivos que cuando el headhunter o la empresa de selección o la empresa que no lo suele hacer la empresa como tú sabes hace la primera llamada de research en la primera llamada te dicen oye mira tengo una posición interesante para tu perfil esta empresa bla 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 estamos hablando de estas cifras ¿por qué se dice ahí? porque no sabemos si el directivo está muy por encima muy por debajo está en franja o no es una forma de filtrar y no perder el tiempo efectivamente solo en esos casos no 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 y te decía esa pregunta efectivamente o de la siguiente forma y es ¿qué expectativas salariales tienes o qué salario tienes ahora mismo? y tenemos que estar preparados para responder a esa pregunta eso es oye a partir de esta cifra podría empezar a jugar efectivamente me podría interesar eso es ella nos comentaba si Ana creo que sigue tirando con el tema Ana te van a contratar lo estoy viendo he preguntado porque tengo el trabajo y gano tengo trabajo y gano el doble que el trabajo en el que se tiene el proceso de solucionismo pero que le gusta más si Ana nos dice que está trabajando pero que gana el doble de lo que le ofrecen en el proceso en el cual está pero le gusta más se siente más realizada y demás hombre es importante sentirse realizada pero un 50% es mucho si yo creo que no sé de qué cantidad estamos hablando quiero decir perdona que te interrumpa hay un punto a partir del cual que está en torno a los 50.000 más o menos que algo más 60.000 que el profesional el directivo el manager no valora solamente la parte económica ¿por qué? porque todas las necesidades personales están cubiertas y al final es pues aumentar tu poder adquisitivo y tener quizás otro tipo de vida si estamos hablando de que ganas 40 y te van a pagar 20 seguramente no te merece la pena y vas a echar de menos a posición anterior si ganas 150.000 y te ofrecen 75 hay que ver qué más hay en esa oferta de valor además de salario y yo creo que también importante en este caso para la respuesta es saber si la empresa conoce el nivel salarial de Ana porque si lo conoce y continúa el proceso probablemente en el momento de la negociación tenga la oportunidad de llegar a un punto intermedio nunca probablemente a lo que tiene pero la empresa estará abierta a ampliar esa banda salarial con lo cual el saber si la empresa conoce la retribución actual de Ana creo que es importante a la hora de darle una respuesta cuando leáis el libro sabréis que no solo podemos negociar salario también podemos negociar especies formación y otro tipo de conceptos que no son estrictamente retributivos y que adornan la propuesta en este caso de compensación que la empresa puede darnos oye pues quizás yo tengo 64 años me quedan 3 o 4 para jubilarme o lo que sea y a mi lo que me interesa es trabajar media jornada y listo oye pues es tu caso a por ello o comprar tiempo o comprar vacaciones o quiero decir la compensación flexible es tan amplia no viajar depende de la situación personal de cada uno hay muchas variables ahí con lo cual la respuesta única es muy complicada en este caso para Ana bueno eso no es una pregunta porque a mi me ha dicho que tengo entrevista pero no hace un grupo y dice John Baena John Baena gracias John ¿cómo puede defenderse ante un ataque verbal verificado cuando las entrevistas son grupales donde se realizan pruebas para resolver problemas y las empresas de entrevistas infilman personas muy buena pregunta muy buena pregunta muy muy buena pregunta John John pregunta que como hacemos cuando nos hace una pregunta tipo ataque vamos a decir en dinámicas de grupo en entrevistas que son grupales donde incluso la compañía infiltra gente para darle más salsa al tema ¿qué tenemos que hacer? te la dejo porque tienes una cara de por favor me déjame a mí esta pregunta la verdad es que yo he tenido muchas experiencias en dinámicas de grupo especialmente cuando se trata de perfiles junior gente que recibe licenciada o que tiene poca experiencia este tipo de entrevistas son muy prácticas para hacer un filtro rápido cuando el número de candidaturas es muy grande respondiendo a la pregunta de Joan ¿qué hacer? pues lógicamente aquí hay que utilizar el sentido común como en cualquier otra circunstancia de la vida responder pues con serenidad con calma de manera estructural y de manera coherente es decir lo que la empresa quiere ver es como lo que hablamos anteriormente en una situación de tensión en una negociación difícil en un enfrentamiento verbal con un proveedor cliente ¿cómo vas a responder? en situaciones seguramente reales simuladas que ha tenido la compañía en el pasado con lo cual yo soy muy partidario de tranquilidad coherencia serenidad y cuanto más agresivo es el mensaje o el ataque verbal más tranquilidad ponemos de nuestra parte dinámica de grupo fundamental estar muy tranquilo y bueno pues dominar un poco el mensaje y los tiempos yo he visto magníficos candidatos caerse en dinámicas de grupo por nervios por estrés por falta de control de tiempo el control de tiempo es muy importante en las dinámicas de grupo saber manejar los tiempos cuando hablar cuando no hablar dejar hablar al compañero intervenir cuando es necesario es decir exige una preparación como una entrevista personal pero sintetizando y ahora dejo a José que no estoy dejando hablar yo ahora no lo veo para nada el protagonista eres tú hacer exactamente lo contrario mi opinión serenidad tranquilidad coherencia educación respeto por añadir algo yo creo que en una dinámica de grupo sea entrevista grupal sea assessment center no buscas el resultado cada vez que hacemos un assessment center el manager de turno dice bueno y si lo hago mal no buscamos o me intenta hacerlo bien pero no buscamos el resultado buscamos dos cosas siempre en relación con habilidades como lo haces no que haces como lo haces y como te relacionas con los restos del miembros del grupo básicamente eso totalmente de acuerdo que es un poco lo que se acaba de decir Juan como lo haces y como te relacionas con el resto de miembros del grupo eso es lo que se observa en una sesma en una dinámica de grupo con los esquemas que sean por supuesto porque no siempre se mira lo mismo pero eso es lo que necesitan de ti preguntas trampa gestiónalas lo que quiero saber es como actúas como reaccionan a situaciones parecidas como decía Juan gracias eh Joan muy buena pregunta bueno voy a hacer una pregunta y yo me he tocado me da miedo eso a mi también ¿cómo afronta la selección una persona con edad superior o la entrevista? ¿la selección o la entrevista? el proceso bueno nos pregunta desde Twitter ¿cómo se afronta un proceso de selección o una entrevista a una persona de más de 40 40 y pico años? ¿quieres contestar tú o contesto yo? es difícil eh a ver yo doy brevemente mi respuesta y te dejo a ti que la complementes o que des una opinión completamente diferente me parece curioso el planteamiento de Barredo es 40 años porque es decir yo estoy cerca y no me parece que sea una edad de riesgo preocupante a nivel profesional es decir un profesional de 40 años debe de afrontar la entrevista con la misma motivación el mismo entusiasmo y la misma actitud que un profesional de 20 lógicamente se demandará de él en función del puesto ojo y esto es importante una serie de competencias habilidades más o menos consolidadas que con un perfil de menor edad pero no necesariamente tiene que ser así si buscamos un puesto X el nivel de competencias de habilidades va a ser igual para un profesional de 40 que un profesional de 25 entonces bueno haciendo estas dos aclaraciones no sé José ¿tú qué opinas? Lo mismo que tú podríamos hablar de la dificultad del mercado yo creo que no es la pregunta la entrevista es la misma yo creo que además una persona que tiene 45 años por decirlo de alguna forma que opta un puesto el que fuera no tiene por qué ser responsable yo quiero ver tablas ahí en el nivel de responsabilidad que vaya a tener pero quiero ver tablas porque al final y me lo he apuntado ahora para que no se me olvide se supone que una persona de 45 años tiene un numeroso número de años de experiencia y quiero ver que esa experiencia se ha capitalizado ¿por qué? porque no es lo mismo 15 años de experiencia que un año repetido 15 veces y lo que quiero ver son 15 años de experiencia por tanto quiero ver que eso se ha capitalizado ¿vale? y que la persona puede aportar su valor añadido retorno a la compañía a muy corto plazo si es que es la misma función que ha hecho siempre está claro ¿vale? por tanto retorno rápido y experiencia tablas eso es lo que por lo demás un profesional como otro cualquiera con las mismas pautas que hemos dado ¿no hay más preguntas? hay un montón ¿hacemos la última? yo por mí yo no tengo ninguna prisa yo tampoco yo tengo un evento a las 9 que veo que no voy a ir pero no os preocupéis lo primero es estar aquí yo no tengo ninguna prisa lo primero es estar aquí sí, sí, sí sin problema de verdad vale, vamos con Lola Lola ¿cuál es la respuesta más adecuada cuando nos preguntan cuál sería nuestro salario deseado sí, la oferta de trabajo muy buena pregunta Lola nos pregunta ¿qué deberemos decir si nos preguntan cuál es nuestro salario deseado y la oferta no lo ven reflejado no lo dicen está estudiando una pregunta complicada ¿así? sí, bueno a ver todo depende de realmente de lo que queramos es decir es una pregunta compleja en el sentido de que hay muchas variables en juego depende de la compañía depende del proyecto profesional depende de lo importante que sea para nosotros el dinero depende de la situación personal que tengamos es decir al final como siempre digo y bueno quizá que es un poco vacío de contenido lo que realmente pienses que quieres en esa empresa es decir si el puesto de responsabilidad por poner un ejemplo el director de marketing y tú entiendes que para hacer esa responsabilidad para estar a gusto con esa responsabilidad y teniendo en cuenta el proyecto que te ofrece la empresa tienes que ganar X pues ese es el que tienes que pedir yo creo que es una mirada hacia adentro como decía Juan pero también al mercado es decir yo una palabreja yo utilizo la metodología de las tres P's proyecto personas y pasta es decir lo que te ofrezcan si o no tiene que estar equilibrado el proyecto tiene que ser uno interesante la gente con la que vas a trabajar la que vas a reportar a tu equipo a tus compañeros tienes que tener ese estilo tienes que tiene que haber sintonía ahí encaje como decíamos antes que poder aprender de ellos o que te aporten cosas eso es y que el dinero que la parte económica esté nivelada si una de las tres está muy hacia arriba o muy hacia abajo no me encaja acabará cayendo y luego mirar al mercado es decir tú como profesional de lo que fuera de marketing por ejemplo tienes que saber cómo está el sector de marketing y cómo está el tipo de posiciones que te interesan en el mercado por lo tanto tienes que saber lo que se cobra hombre tener una horquilla en esa horquilla si estás en ese nivel profesional porque aportas ese valor estás ahí importante la parte de referencia salarial consultar con profesionales es decir el hunter consultoras de selección gente que conoce el mercado porque en muchas ocasiones una cosa con la que yo me enfrento es le he preguntado a un amigo a un compañero a un familiar que bueno pues a la hora de expresar nuestra reproducción salarial cada uno tiene una manera de enfocarlo con lo cual yo sí que animo a la gente a consultar con profesionales cuál es su banda salarial dentro del mercado sí sí yo luego hay una pregunta que siempre hacen sin ánimo de dar en una clase a los que no estáis viendo pues vuestro Juan no pero siempre nos dicen oye pues esto está entre 40.000 y 20.000 o 35.000 oye ¿por qué 35 y no 40? o ¿por qué 30 y no 40? yo siempre digo que un rango una banda salarial la podemos dividir en tres partes ¿no? una primera parte que es la parte alta es decir estás cerca de los 40 en el ejemplo porque tienes un dominio excepcional de esa función de esa responsabilidad de esa toma de decisiones en el mercado en tu sector en lo que haces ¿vale? por lo tanto estás en la parte alta de aportar valor añadido el ejemplo de los 45 entro hoy mañana aporto valor o hoy mismo ¿vale? el retorno es importante la parte intermedia que es la parte de competencia es decir estoy en mercado soy competente lo que hago soy un profesional más o menos senior y la parte 3 que es la parte baja de la banda que es la parte de desarrollo me falta experiencia no he completado mi formación no domino el tema todavía recién promocionada recién promocionada que lleva poco tiempo en ese puesto o que hace poco que esté en mercado ahora es normal estar ahí lo que no podemos estar ahí es mucho tiempo claro no es lo mismo estar en el cuadro 1 en el 2 o en el 3 entonces en función del cuadro en el que esté seré más competitivo o menos aportaré más valor añadido o menos y por tanto seré más atractivo o menos al mercado tienes que saber dónde estás y luego cuánto se paga en el mercado y esa es la respuesta a la pregunta ¿estás de acuerdo? a mí dice que no y me mata totalmente de acuerdo más preguntas a ver cuando habéis hablado del headhunter la figura del headhunter va muy ligada al típico ojeador deportivo esto lo dice Verónica desde Twitter ¿es fundamental que la confianza sea muy grande y la empresa? vale Verónica nos dice que la función de un headhunter que está según ella muy ligada a un ojeador deportivo yo no creo que sea tan así pero bueno no se parece mucho tiene que haber me ha dicho tiene que haber confianza entre la empresa el headhunter la respuesta es obvia sí tiene que haber confianza yo no sé si es tanto un ojeador deportivo pasa que determinados headhunters a determinado nivel o que están especializados por sector y demás saben lo que se mueve en el sector y dicen oye necesito un tío o una tía para esta oposición y tienen radiografía en el sector y por lo tanto se les ocurren 10 personas del tirón eso no es ir a cazar al partido o al río a ver cómo trabaja vamos desde el punto de vista no lo sé en otros casos se hace una labor de búsqueda en concreto lo siento Verónica lo tenemos que dejar aquí muy bien chicos chicas Juan muchísimas gracias ha sido un placer enorme estar contigo espero que vuelva pedírselo gracias a todos por estar aquí espero en el próximo webinar del mes que viene que si no recuerdo mal lo hacemos con el panel de Headhunters presencial y en streaming si no recuerdo mal si no es el mes que viene será el siguiente gracias a todos recordaros que en los próximos días se colgará este webinar y la presentación que hemos utilizado para que la descarguéis y podáis disponer de ella muchas gracias y buenas noches gracias gracias